Hola, esta es la continuación del video anterior en la cual expliqué el formato complemento 1 para representar números positivos y negativos, es decir, números con signo y el formato de signo magnitud, este es el tercer formato que se llama formato complemento 2 vamos a leer un poco, dice los valores decimales de los números positivos en el formato de complemento 2 se determinan sumando los pesos de todas las posiciones de bits donde haya 1 y se ignoran aquellas posiciones donde haya ceros el bit del signo de un número negativo viene dado por su valor negativo y nada mejor que comprender que con un ejemplo se nos pide determinar los valores decimales de los siguientes números binarios con signos expresados en complemento 2 a y b y aquí voy a realizar el ejercicio a tenemos el ejercicio a que dice hay 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y como vamos a a obtener su valor decimal como dije los valores decimales de los números positivos en el formato de complemento 2 se determinan sumando los pesos de todas las posiciones de bits donde haya 1 ¿cuáles son los bits donde hay 1? pues es este, este, este y este de derecha a izquierda el bit en 1 de menor peso es 2 a la 1 es el de menor peso el siguiente es 2 a la 2 es decir, conforme más se encuentra a la izquierda el bit mayor es su peso, por ejemplo este 2 a la 6 su peso es 64 y vamos a sumar solamente aquellos en los cuales hay un bit 1 como se muestra en la parte de arriba vamos a determinar los valores decimales de estos números binarios con signos en complemento a 2 los bits y sus pesos según las potencias de 2 para el número positivo se van a ver aquí de derecha a izquierda el primer número que vamos a sumar es el que tiene este el bit 1 y es 2 a la 1 y eso es 2 luego el siguiente que también tiene bit 1 es el que contiene el 2 a la 2 y eso es 4 le vamos a sumar un 4 luego el 2 a la 3 no porque su bit es 0 por lo tanto este lo voy a para que no lo sumemos luego el 2 a la 4 sí porque su bit es 1 2 a la 4 es 16 lo vamos a sumar 2 a la 5 es 32 pero no lo sumamos porque su bit es 0 este tampoco y este tampoco y luego 2 a la 6 es 64 su bit es 1 lo sumamos y cuánto es menos 2 a la 7 si 2 a la 7 es 128 menos 2 a la 7 es menos 128 pero no lo vamos a sumar porque el bit está en 0 y a la suma esta es 2 más 4 es 6 32 86 por lo tanto aquí estamos representando el número con signo 86 positivo este es el ejercicio A ahora nos vamos con el ejercicio B los bits y sus pesos según las potencias de 2 para el número negativo el bit de signo aquí podemos ver que tiene un peso de menos 2 a la 7 este es el bit de signo menos 2 a la 7 recuerden que en el ejercicio anterior era positivo una vez esto pues vamos a hacer lo mismo vamos a sumar aquellos en los cuales el bit sea 1 cuáles vamos a sumar este 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 y este y vamos a hacer lo mismo 2 a la 0 no lo vamos a sumar porque su bit es 0 2 a la 0 es 1 bueno, luego 2 a la 1 lo vamos a sumar porque su bit es 1 aquí lo estamos viendo su bit es 1 por lo tanto lo vamos a sumar lo voy a poner aquí 2 2 a la 2 no lo vamos a sumar porque su bit es 0 2 a la 3 lo vamos a sumar porque su bit está en 1 2 a la 3 es 8 2 a la 4 no porque su bit es 0 2 a la 5 sí su bit está en 1 y es 32 y luego menos 2 a la 7 es menos 128 2 a la 7 es 128 y menos 2 a la 7 es menos 128 2 más 8 es 10 más 32 es 42 y cuánto es menos 128 más 42 es 86 pero negativo en el ejemplo anterior era positivo y en este ejemplo es negativo y este es la diferencia entre un formato y otro en otros videos voy a subir ejemplos 3 3 4 3 6 7 9 9 11 19 20 20